Elébate en el plano Elébate en el plano El último reí, pero no reí mejor Le puse buena cara, alma al tiempo y continuo Me arrivió un buen árbol y me sigue dando el sol Elébate en mi vida y un pobre me la juro Pero ahora sí, algo sí te confió Que bien me quiso, sí que me he hecho a llorar Mal bien cuando hay planes No quiero escuchar más Mal bien cuando entranme Mal bien cuando entranme Planeros, si quieres encontrar Antídoto o veneno para tu voluntad Aunque ya sabrás Si eres buen emprendedor No quiero escuchar más Mal bien cuando entranme No quiero aprender más Mal bien cuando entranme Mal bien cuando entranme Mal bien cuando entranme Mal bien cuando entranme